Se remueve en mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar. Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. No, justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado, hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tu has puesto, no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitano simple.